Continúan las visitas a los diferentes sectores de Tuluá por parte de John Jairo Gómez Aguirre. El Barrio Popular fue el escenario escogido en esta oportunidad. El Barrio Popular recibió la visita de John Jairo Gómez Aguirre contando con la acogida de la comunidad de este sector. John Jairo es el gobierno de la gente para la gente, o sea para todos nosotros y con toda seguridad va a ser nuestro alcalde del municipio de Tuluá. El candidato de la gente para la gente demostró su alegría por el calor humano recibido en este sector de la ciudad. Primero que todo tiene muy buenas propuestas, segundo que todo es un candidato que le pone el corazón a Tuluá, o sea lo quiere, lo quiere de corazón. No es como aquellos alcaldes que simplemente llegan a la alcaldía simplemente a divertirse, este alcalde le pone el alma. John Jairo Gómez sigue en su recorrido por la ciudad. La gente primero con mucho cariño me recibe, me saluda y eso me compromete mucho a ser muy serio en los compromisos que con el sector hago. Bien, en este sector ¿cuál cree que es la primera necesidad? Aquí hay un tema de vías, de tráfico muy rápido, de tráfico muy pesado para el sector, hay que rediseñar el esquema vial del barrio, hay que ponerle cuidado al tema de la cárcel para que la gente no se sienta amenazada por el tema de la cárcel. Bueno, hay mucho que hacer como en todo sector, el tema del emprendimiento, el tema de los jóvenes consumiendo sustancias alucinógenas en las zonas verdes y en la orilla de la carrilera, todos los temas que son coherentes a un barrio tan tradicional, hermoso y valioso como el popular. Bien, tenemos colegio, cancha, cárcel. ¿Cómo va entonces la recreación, los niños? La cárcel es parte del mobiliario urbano, aquí en Tuluá quedó ahí hace muchos años y acabamos de hacerle una inversión de más de 25 mil millones hace unos 6 o 7 años. Por lo tanto, la cárcel es un elemento que hay que aprender a convivir con él. Y ahora, ¿no se va a qué? Pues que no afecte a nuestro colegio Guillermo de Martínez y adecuar los escenarios verdes, iluminarlo lo que falta para que eso sirva para los jóvenes y niños y no para algunos que les gusta consumir sustancias allí. ¡Gracias!